Hoy amanecí con ganas de beberme la cantina hasta llorar Brindar con mis amigos en el bar Y al alba ver que todo va a estar bien Han venido todos esta vez, el viejo halcón no ponía a faltar Sepárenos aquel viejo tonel, que ya mañana todo va a estar bien Y las copas de una noche sin final, ahogarán las penas del ayer Y volveremos a cantar, que la noche nunca es larga, pa'l color no habrá lugar Y otra vez encontraremos el lugar, donde se une el cielo con el mar Y las alondras nos verán llegar Y otra vez me iré irú Hoy amanecí con ganas de beber Y otra vez me iré a la noche sin final, ahogarán las penas del ayer Y otra vez me iré a la noche sin final Y otra vez me iré irú Y las copas de una noche sin final, ahogarán las penas del ayer Y volveremos a cantar, que la noche nunca es larga, pa'l color no habrá lugar Y otra vez encontraremos el lugar, donde se une el cielo con el mar Y las alondras nos verán llegar 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 Y la noche sin final Y las alondras nos verán llegar Y las alondras nos verán llegar ¡Gracias!